La nueva normalidad a implementarse desde el lunes próximo plantea hoy el reto de incrementar la responsabilidad ciudadana, la conciencia de autocuidado y la disciplina que cada cual sea capaz de mantener para evitar rebrotes de la COVID-19. Las Tunas, como gran parte del país, comenzará el 12 de octubre esa nueva etapa que establece la reactivación de servicios y actividades a plena capacidad con protocolos de vigilancia epidemiológica en manos de cada ciudadano. Las cuatro medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia que se le está dando ahora a la población un protagonismo fundamental y la parte económica que es fundamental, el país tiene que salir adelante y como bien nos dijo nuestro presidente y nuestro primer ministro ayer en la mesa redonda, es bien importante que Cuba, nuestra provincia, salga adelante en la economía porque así es beneficio para nosotros. Es convivir con la pandemia sin dejar de cumplir las medidas higiénico-sanitarias como el uso permanente del nasobuco que es fundamental en las actividades en locales cerrados, lavado frecuente de las manos, aquellas personas en los centros de trabajo mantener las pesquisas activas, aquellas personas vulnerables continuar visitándolas, llevándoles el control permanente de todas las situaciones que hoy presenta la población. Estoy muy feliz de que se abran todas las puertas y que podemos llevar la cultura a todos los rincones de nuestro país que estaba estancado y las nuevas normas de trabajo que se van a informar. La mayoría de los tuneros insisten en que se debe respetar la salud de todos mediante el autocuidado y la exigencia personal. La higiene para nosotros es indispensable. ¿Qué pasa? Algo que nos preocupa es el distanciamiento en las colas allá afuera. La persona tiene que tener una distancia de por lo menos un metro y estamos haciendo un llamado a la población de las tunas y a otras personas que vienen a nuestros mercados a comprar que no son de aquí del municipio, son de los campos porque tienen necesidad de venir aquí. Por favor, la disciplina, el distanciamiento. Anoche nuestro presidente nos hizo un llamado y tenemos que nosotros mismos cuidarnos y esa es la solución, es la mejor vacuna para nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a venir a cuidar. Nosotros en esta comunidad tenemos como una característica que todos los centros de expendio, las tiendas, las shopping, los bancos, se encuentran enmarcadas en nuestro universo de trabajo. Hacia ello hemos dedicado especial atención en la educación del personal que labora en esas instituciones, más los personales de apoyo. ¿Para qué? Para el distanciamiento social, para el cumplimiento de la higiene del lavado de las manos y que todas estas medidas no se olviden. Es una nueva etapa, pero ahora es que hay que intensificar el trabajo. La nueva normalidad tiene el propósito fundamental de garantizar la salud de la población mientras se reanuda la actividad económica y de servicios bajo estricto control epidemiológico y medidas higiénico-sanitarias. Esta nueva etapa supone la adopción de un estilo de vida que favorezca la salud individual y colectiva. Julián Velázquez, LTV Noticias.